Y ayer HR Ratings anunció el arribo como director general de Pedro Latapí, y justo para hablar de su arribo, me da gusto saludar al nuevo director de HR Ratings, como le digo, Pedro Latapí. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Siempre un gusto saludarte. Gracias por tomar la llamada. Bueno, primero, lo primero, Pedro, y es hoy qué significa HR Ratings, la compañía de calificación mexicana. ¿Cuál es la presencia y cuál es el alcance? Sí, claro que sí. HR Ratings al día de hoy se mantiene como la agencia calificadora líder en México. Mantenemos, como siempre, nuestro análisis con una total transparencia, total objetividad en todo lo que hacemos, un servicio de mucha calidad y mucha rapidez, tanto para las entidades que calificamos, los inversionistas, los reguladores. Y HR sigue creciendo. Seguimos, como siempre, expandiéndonos, buscando siempre nuevos horizontes, buscando temas de expansión en Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces, HR al día de hoy se mantiene muy sólido con un equipo puesto con las miras en todo lo que viene. Para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados, ¿qué hace una compañía de calificación? Claro, nosotros damos servicios de calificación crediticia. Lo que eso significa es analizamos el perfil de riesgo de las empresas, principalmente a través de la deuda. Entonces, pues podemos analizar desde instituciones financieras, corporativos, finanzas públicas, y claramente también, por ejemplo, el tema de deuda soberana. Entonces, con un equipo muy sólido, con un equipo multidisciplinario, vemos al final de cuentas todos estos activos para dar el mejor análisis y la mejor calidad en términos de servicio. Claro. Ahora, siendo, ya sabemos que hay tres grandes compañías a escala global, ¿cuál dirías tú que es el diferenciador de ustedes, sobre todo cuando van, por ejemplo, a un mercado como el de Estados Unidos, obvio México o América Latina? Claro, pues mira, yo te diría, nuestro principal diferenciador desde el inicio, desde que Alberto y Aníbal comenzaron con este proyecto y este reto, siempre ha sido un diferenciador de ser muy transparentes, muy abiertos y muy objetivos en todo lo que hacemos. Creo que todas nuestras metodologías son públicas, todos nuestros reportes también son públicos. Si ustedes entran a nuestra página, ahí van a encontrar toda la información. No hay nada escondido, no hay nada que no estemos, a final de cuentas, revelando. Y siempre, y para aquellos que ya han tenido un proceso de calificación con nosotros, siempre seamos muy claros y muy rápidos en ese servicio. No buscamos tardarnos seis meses, un año en un servicio que claramente se puede ofrecer en el menor tiempo posible y que, pues a final de cuentas, facilita el entendimiento en los mercados financieros. Entonces, creo que ese seguirá siendo nuestro objetivo, con eso nos mantenemos y así buscaremos crecer ahora nuevas latitudes. Pedro, ¿cuál identificas como el reto que tienes enfrente ahora que asumes el liderazgo de HR? Claro, pues yo te diría seguir posicionándonos fuera de México ahora. Creo que en México, pues bueno, ya tenemos ese rol de liderazgo. Ahora vendrán los retos, pues tenemos dos lados. Primero la parte de Latinoamérica, que es un reto muy, muy interesante. Recientemente sacamos la calificación de la deuda soberana, por ejemplo, de Chile. Tenemos ya una cobertura de varios países, Perú, Costa Rica. Entonces, seguramente continuarán viendo nuestra presencia, pues, muy relevante en esta región. Y también el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos, ya tenemos una oficina desde hace varios años allá. Ya tenemos una operación, pero claramente ahorita vemos una oportunidad muy interesante con el movimiento que estamos viendo en tasas, en refinanciamientos, para claramente entrar ahora en la parte o tener mucha más presencia en la parte de corporativos y finanzas públicas. Entonces, creemos que esos serán nuestros principales retos. Y digo, estoy seguro que con el equipo que mantenemos, les podemos dar, como siempre, el mejor servicio y mejor análisis. Claro. Ahora, la operación que tenían en Estados Unidos estaba centrada en el sur. Y recuerdo que incluso habían calificado a una compañía de transporte, me parece, escolar. ¿Cuál es la estrategia que tienes de cara a Estados Unidos? Que evidentemente siendo la principal economía, supongo que será muy atractivo, pero también muy competido. Sí, claro. Teníamos ya, como bien dices, varios años. Sí, teníamos una escuela, ¿no? Es un activo muy interesante en Estados Unidos que las escuelas privadas, por ejemplo, ya se califican. Teníamos varios proyectos de infraestructura. Y ahora creemos que realmente nuestro enfoque va a ser más amplio. Consideramos que hay un nicho interesante, por ejemplo, en la parte de corporativos, donde podemos realmente ofrecer un valor agregado con nuestra rapidez en términos de las calificaciones que se requieren. También en la parte de instituciones financieras vemos un segmento muy interesante. Y creemos que ahorita las condiciones, tanto de competencia como también las emisiones de deuda que estamos viendo, refinanciamientos ante los movimientos en tasas, pueden ser muy favorables para justamente una agencia como nosotros. Entonces, creemos que por ahí vamos, Rodrigo. Claro. Y en México, ¿cómo han visto el mercado? Sobre todo porque de repente, desde el punto de vista bursátil, pues han sido años difíciles en términos de que no ha habido ofertas públicas iniciales. La deuda se mantiene vibrante, la colocación de deuda. Pero, ¿cuál es el panorama que hoy tiene México en esta parte que nos falta de 2021 y sobre todo hacia adelante? Sí, claro. Yo te diría en México, si bien han sido años más cautelosos por parte de los emisores, sí estamos viendo en las últimas semanas, yo te diría, un fuerte repunte, un fuerte repunte de interés por parte de las mismas entidades de salir al mercado, tanto en emisiones quirografarias como en emisiones estructuradas. Entonces, sí consideramos que hay un movimiento y algo que puede ser muy interesante para los próximos meses, tratando también de las entidades de aprovechar, pues, dónde se ubica realmente al día de hoy la tasa, ¿no? La tasa de referencia. Entonces, creemos que antes de poder ver otro tipo de movimiento en cuanto a tasa, debería de haber condiciones para volver a ver a un mercado, pues, mucho más movido y con emisores viniendo otra vez a la mesa, ¿no? Creemos que esto se va a concretar. Pues, ahora sí que en lo que resta de este año y probablemente también para el primer semestre del próximo año. Claro, sobre todo porque, como bien mencionas, pues, el cambio en la política monetaria, pues, genera sentido de urgencia, ¿no? Antes de que continúen subiendo y ahí puede haber más movimiento. Sí, totalmente, totalmente. Creemos que ahorita, pues, las condiciones están, ¿no? Están, digo, o hay muchos emisores que quieren justamente aprovechar la tasa, aprovechar de cierta manera la estabilidad que estamos viendo en términos de mercados y seguramente, pues, será algo que estaremos, o la dinámica que estaremos viendo para el cierre de este año. Claro. Por último, pues, a ver, Pedro, ¿te dio algún consejo, Fernando, que, pues, tuvo mucho tiempo al frente de HR ahora que tomó o, digamos, estará buscando otros horizontes, como se dice? Sí, claro, pues, bueno, nada más el, más que el consejo, la encomienda de seguir trabajando, el equipo que deja es un equipo muy, muy sólido. Aquí seguimos, seguimos todos a sus órdenes. Entonces, pues, nada más el seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. Claro. Pues, Pedro Latapi, te agradezco mucho la entrevista, por supuesto, y como siempre estamos ahí en comunicación con el análisis que hacen en HR, que siempre es muy útil en todos los ámbitos. Y sobre todo, pues, siempre da mucho gusto ver una empresa mexicana de calificación, que además surgió, siempre que hablamos de ustedes, pues, lo retomamos en términos de nacieron al calor de la crisis de 2008, ¿no? Entonces, pues, ya se saben, digamos, vivir momentos de crisis. Afortunadamente, todo parece indicar que México y el mundo ya están saliendo de la actual. Y, bueno, pues, mucho éxito en tu nueva encomienda. Muchas gracias, Rodrigo, y un gusto, como siempre. Ahí escuchamos a Pedro Latapi, el nuevo director general de HR Rate. Gracias, Rodrigo.